hola jugadores y jugadoras y bienvenido un día más a mi canal dar chiquenocho y a este capítulo 643 de eticidia final fantasy opera o mía 7a y madre caña venga hoy entra evento nuevo entra el interesting wish de beatrix o el capítulo perdido 2 como lo llamo yo y bueno este es el banner que va a entrar en el que tiraremos obviamente aquí me interesa sacar esta efe renueva y ser posible la vete de este señor porque no tengo todo de él sólo me falta la vete entonces estaría interesante esta mujer no tengo la vete me interesaría sacarlo obviamente pero como todavía no tiene fr tampoco me corre prisa porque cuando le metan la efe re vendrá con su vt entonces tiraremos cuando pase eso por tanto este banner ni lo voy a tocar a no ser que tengamos una tienda gratuita ni lo voy a tocar voy a tirar aquí vale queremos esta vete a ser posible no quiere decir que nos toque vale pero la intención es sacar la efe yo con la espera ya estoy contento pero si por un casual me sale la vete triunfamos del todo vale eso lo vamos a hacer hoy aunque antes obviamente habrá que jugar el interesting winter a ver cuántas tiradas podemos sacar por supuestísimo pero a tope a topísimo bien ojo por cierto querido hasta mañana que square enix va a hacer durante este año a lo largo de este año va a hacer un anuncio súper importante de la saga final fantasy ojo no tiene nada que ver con el final fantasy 16 y con el final fantasy 7 remake vale es otra cosa distinta pero como que viene que es de lo que viene siendo el final fantasy de la saga final fantasy anuncio importante ojo dice que este o sea si es importante será algo tocho como puede ser por ejemplo el supuesto anime del final fantasy 9 que estaba confirmado para este año 3 y no salió así que imagino que saldrá este año y es bastante probable que ese sea el anuncio también puede ser algún tipo de remake de algún otro juego del final fantasy 8 o del 9 o algo de eso no lo sean de 6 vete tú vas a ver o algún otro tipo de spin off de la saga final fantasy no sabemos de qué va pero van a hacer algún anuncio súper importante lo han dicho van a poder leer tanto las páginas sabemos de videojuegos que este año va a anunciar algo muy importante de la saga final fantasy así que veremos a ver qué es yo creo que va a ser el anime final fantasy 9 porque ya digo lo dijeron el año pasado y no salió así que yo creo que va a ser este año veremos a ver también puede ser una película o una serie o algo sabes vete tú a saber ya veremos es que ahora lo sabemos pero como visto va a ser un anuncio importante ya veremos qué será pero conociendo a esta gente será para sacarte dinero no lo siguiente si puedes sacarte un riñón te lo van a sacar sabes pues todo lo que hacen es para sacarte dinero square en ex estas es de ser digamos cuando ese fondo y tal y tal una compañía maravillosa de lo mejor que había en el mercado de los dejó ha pasado de ser eso a ser hoy día una puta mierda que lo único que piensa es en sacarte dinero y todo lo que haya que salga nuevo que implique sacar dinero extorsionando los jugadores lo va a poner square en ex está a favor de los nfc por ejemplo y va a sacar cosas de nfc este año porque está deseando sacar más pasta con eso yo ojalá ojalá de invertido 600 millones en esos 600 millones yo ojalá cuando salga se coma una mierda igual de gorda que se comió ubisoft cuando quiso hacerlo también y pierdan toda esa pasta mira en regalos de año nuevo gente que guay que bien regalitos como la fría de nuevo a todos por cierto y a todas 5.000 puntitos no está mal una tirada vale guay esta campaña el proyecto no será lo de creo que esto es lo de la gente jugando a la aplicación esto en el móvil mira el sticker que feo es tío se mueve o vale feísimo pero bueno vale gratis cuando un montón de cositas y esos chicos que están lo que hicimos esta gente han pasado de ser de la mejor compañía que puede existir sobre la faz de la tierra en el mundo de los videojuegos al menos de los que sólo jrpg a ser la peor de todas vamos solo pensar en el dinero tío vale es esto en la campaña del de la aplicación de reporta la pp este estos son los peores que han dado por haber llegado a esta cantidad de puntos la gente jugando esto siempre que lo ponen vale lo ponen varias veces durante el año y siempre que lo ponen llegamos en el base de la gente de japón por esta fin superficial a esto y no os preocupéis porque esto siempre sale vale siempre van todo esto siempre están interrogantes para hasta que llega la meta no el día y bueno pues nos han dado esto no está mal es una puta mierda otras veces no han dado incluso 5 mil diamantes no 500 pero bueno hay más tiradas pero bueno es gratis no que vamos a hacer tampoco nos podemos quejar esto es para pagar con dinero real que me da igual la skin de lighting ya sabéis 40 pavos y os dan la skin 9 mil diamantes el que lo quiera pagar porque yo no la otra skin de rating también lo mismo y que más tenemos por aquí tenemos otra skin de un arma pues un arma es una espada para todos personajes que vayan con espada normal está la espada típica de año nuevo no es un arreglo floral de estos dos típicos de los japoneses que son unos que eran 30 pavos me parece o ha sido 25 pavos y te dan el arma y 3 mil diamantes que la quiera comprar de nuevo y otra skin de arma también lo mismo para los que me vayan con espada también de año nuevo lo mismo vale el mismo dinero misma mierda luego tenemos por aquí los banners que vamos a meter por cierto aquí rápidamente final fantasy 9 estoy buscando la lista en el beatrix aquí estaría la efe vamos a escribirla aquí efe mayúsculas como se llama rachanero vaya sabéis la de armas rachanero que hay aquí en la lista y como mínimos si no hay ocho rachaneros o más por lo menos rachanero vale final fantasy 9 bueno ya tenemos puesta en la lista fantástica rachanero quita las mayúsculas que no se olvida muy bien pues vamos a por esta arma y a ser posible por esta bt una pena que no le hayan metido la bt ya porque ya que le meten la fera le hubieran puesto la bt esa es una pena pero bueno de momento sólo la efe r en un futuro por dentro de la bt como siempre para la tira la gratuita es moda y el otro banner pues es el otro visto es lo mismo pero con lighting con la bt de lighting que tiene la gratuita también guay y este es el evento vamos a jugar hoy el interés tingüel de beatrix hola pues vamos al leo bien vamos a coger las 14 cosas que hay aquí que no está mal esto moda de los vivantillos por ahí y poco más y de 14 cuantos cojo todo mira bien guay me gusta tener que seguir ese acero quitamos las cosillas nuevas de éstas y vamos al día vamos al interés tingüel chicos a tope bien estipulado estipulado venga va a ver uy hostia no he hecho las cacerías tío se me ha olvidado entrar a jugar al juego del otro día no me he acordado para nada hostia pues entonces la de esto del chocobo no sé si voy a poder cogerlo claro no he jugado las tres peleas estas del otro día hoy tío claro entonces hostia me da tiempo no me da tiempo a coger los cinco tickets de aquí no me ha ocurrido mirarlo se me ha pasado por completo chicos es que con las fiestas como esta olía con la familia y tal se me ha olvidado por completo tío hostia tres días sin entrar al juego para que me cuente que he entrado y luchar el cactus claro veis dos días de 8 guau cuánto queda 7 no me da no si justo justo bueno el cactus son tres más dos siete vale si cada día mañana tendría el cartón esto te va a entrar cinco días solo si me da me da me da chicos uff menos mal me da me da solo que no se me puede pasar ningún día a partir de ahora tengo que entrar cinco días seguidos al juego si solo entrar porque el cactus lo hago mañana pero lo demás es entrar simplemente abrir el juego y ya está vale vale pues menos mal que me he coscado tío menos mal que me da tiempo ah mira esto me lo dan ahora si mata un cactus de los que están ahora me dan esto o no o se ha quitado el cactus de nuevo año no 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 se ha quitado verdad no me jodas eh ahí está vamos a matarlo no vaya a ser que se quite mañana por lo que sea antes de que se pase el cactus este de nueve años que con esto me dan una multi tío para tirar hoy así que vamos a hacerlo pero que ya vamos tardamos poco esto es una pelea esta que me hace las tres ya que estoy pero se hace en un momento vamos lo quiero decir rápido vamos a la multilla que hoy ganaba a partir de ahora así que guay van las que tenemos del otro día que si os recordáis tiré dos veces y me salió la efe de una no sé si añadir aquí a la lista la efe de nuevo de esta mujer y si me toca pero y si no bueno van 40 efe con la nueva me faltarían 17 y hay que buscar final fantasy y 12 8 y hay que meter a beatrix beatrix final fantasy 9 chicos por lo que pueda pasar coma vale tenemos metida a beatrix y la de ferre y vuelvo a decir esto está perfecto vale esto lo mismo es todo lo que me falta justo lo llevo al día vamos a decir que ya le hice la revisión y ya está bien retri vale vale me saldrá la efe de beatrix me han salido cinco o seis efe me salieron dos días no sé yo si voy a tener tanta suerte aunque estaría guapo que me saliera la bt tío me saliera la bt de jack sería increíble incluso te imaginas que me sale tiro y me sale la bt de jack y la efe r y luego tiro en la gratuita del otro banner y me sale la bt de lighting sería increíble eso bueno no creo que tenga tanta suerte no pero podría pasar sería increíble eso me volvería loco me volvería loco aquí con eso dos bt's y un fr y del tiro te imaginas no sería la primera vez que salen dos fr seguidas perdón dos bt's seguidas en poco tiempo o sea tirar una vez y luego tirar siete o ocho veces y salir otro bt y de una de una para otra o sea en dos tiradas seguidas me ha llegado a salir dos veces y además fue la misma en un banner que me tocó la misma bt dos veces seguida una de otra que dije esto en serio hay mierda me salió sin querer me falta una pero vamos a hacerla a ver que son tened en cuenta que tenemos aquí el doble de esto también o sea que son seis tokens más tengo otra tirada más creo pues tengo cuatro más estos son seis más en las tres que hemos jugado son seis más doce sí tengo dos multis tengo y chicos con hacer esto y y haber completado lo de precisamente matar una vez al cactus porque me tengo otros diez seis multis tenemos gente qué guay bueno por completar la tabla dan otra no pues entonces tengo siete multis tío hoy siete más quisiera yo perdón tres multis en siete de sobraba eh paso de tres a siete no no tres tres multis no va a ser por multis oiga lo va a ser por la suerte que tengamos para que nos salga porque tiradas tengo un montón eh para tirar una y las de diamantes y todo que no tiramos el otro día tengo dos más seguramente me ha voy a sacar una tercera hora o tenía tres y voy a sacar una cuarta no se cuantos diamantes tengo no me he fijado tío vale ya vamos a acabar con el cactus no se cuantos diamantes tengo ahora que lo estoy pensando ahora miramos vale tengo seis de estos y vamos a que los logros deberían de darme otros seis en teoría porque tengo los del doble no y los diez tickets de los del chocobo de haber matado a este está pero bueno esta es la diaria vamos a coger la primera grada vale y aquí debería darme seis no exacto dos dos y dos toma ya todavía me quedan cinco veces más eh tengo que matar cinco cactus más con el doble tío que bien vale esto se ponen doce por tanto aquí tengo una multi más la multi que me dan aquí por haber jugado esto que ahora saldré parpadeando imagino veis esta multi no sé si aquí dan otra otra más tío tres multis chicos no empezó el evento ya ganó tres multis que os parece como la tío así de a gusto jugar eh no empezó a jugar el evento ya tengo tres multis tío qué locura qué bien gracias tengo 16 multis para tirar hoy más lo que gana ahora con el evento más las tiradas de diamantes que no sé cuántas tengo no sé si tengo dos o tres a ver ahora lo vamos a ver ahora sí que sí ya podemos bueno voy a coger la multi ya que estoy bueno espérate antes de coger nada vamos a jugar el evento por si solo tengo que coger cuatro o cinco en lugar de las doce por si acaso y diamantes cuántos tengo tengo quince mil o diez mil buah casi tengo veinte mil tío o sea tengo cuatro tiradas de diamantes hoy madre mía qué locura tío tengo un montón de tiradas hoy eh las cosas como son lo cual moda bueno vamos al evento interesting wheels de beatrix vamos al lío rápido veloz raudos y veloces cómodo bien te voy a intentar pasarla lo más rápido posible oh la canción chula de ella me encanta vamos a hacer el vídeo este me encanta esta canción tío de lo mejorcito de final fantasy 9 Estoy deseando ver el anime este Que iban a hacer de Final Fantasy IX Tiene pinta de estar muy guapo Además que va a seguir la historia Desde el principio O sea, va a estar guapo eso O sea, el como intentan secuestrar a Daga Y todo lo que es el juego, toda la historia Va a estar en el anime Eso va a estar guapo Va a estar guapo Va a estar guapísimo Si hacen invocaciones y salen en el anime Va a estar chulas, segurísimo Aunque no soy yo A ver, tienen que salir Porque si es la historia La madre de Daga usa las invocaciones Para cargarse en las ciudades Así que en teoría deberían de salir Va a estar guapísimo ese anime Si lo hacen bien Va a ser una chulada, ya veréis Yo os vuelvo a decir Que yo creo que el anuncio importante De la saga Final Fantasy Va a ser el anime Con la fecha de salida Se va a estrenar a lo mejor en verano O en primavera ¿Sabéis lo que hacer? Estoy viendo de venir Lo que no sé es cómo de largo lo harán Si serán 12 capítulos O serán 6 O serán 20 O 25 No lo sé Tengo mi idea Me encanta esta canción Vale, no es muy grande Como siempre Pero no quiere decir Que no te metan 70 peleas ¿Sabes? Que siempre pasa igual Vale, aquí Ya sabéis que No suelen En difícil no lo piden Pero en dificultad No más suelen pedirte Meter al personaje Del interés tingüero en concreto Por tanto hay que meter A Beatrix aquí abajo Sí o sí ¿Qué grande es esta canción tío? Que chula es ¿Cuántas veces Habré escuchado yo Esta canción en mi vida? Por lo menos Si no la he escuchado Mil veces Raro ¿Sabes? Porque es una canción Que a mí me flipa mucho La he escuchado Muchísimas veces Pero muchas, muchas Incluso repetidas A lo mejor Yo que soy una hora Escuchando esta canción cosas así, vale, de basta, se llega a hacer esta mujer lo tengo todo, en teoría, menos la FR9, claro incluso tengo la armadura tocha, lo que pasa es que la tengo sin subir pero está puesta en teoría, voy a poner auto pero yo como si, no, como se cambia la armadura no, si es eso, la de 7, no, si hay que subirla, esta es la que hay que dar el lingote y tal, vale, y esto igual aunque esto está subido, el lingote, me faltaría dar los lingotes a esto y conseguir la FR y ya tendríamos a Beatrix completamente cheta, para lo que me venga automático, vamos allá, vamos a intentar hacer esto lo más rápido, más simple es que como me quedé escuchando la canción, me quedo aquí, ¿sabes? no paso, o sea me quedo aquí centrado y esto como es infinito me quedo aquí dos horas escuchando esto es un temazo nobuematsu en todo su esplendor gente ese hombre era un máquina haciendo banda sonora este, ya se ha jubilado pero de juegos de JRPGs por lo menos mi compositor favorito siempre ha sido y será nobuematsu porque es el puto aunque la tía que está ahora la que está haciendo la banda sonora de, bueno, la que hizo de la banda sonora de Final Fantasy XV y XVI no está mal, queda su mano derecha es su sucesora, por decirlo de alguna manera y la verdad es que no lo hace mal veremos a ver en Final Fantasy XVI es cuando me va a confirmar si realmente vale la pena esta compositora nueva bueno, nueva esta compositora que ha, digamos, heredado el curro el sitio de Nobuo porque la del XV la banda sonora es muy buena es muy chula, la verdad y la del XVI cuando la escuche si es igual, mínimo igual de chula que la del XV ya para mí la satia vale la pena cuando sea compositora es Dios para los siguientes juegos que vayan saliendo de la saga o cualquier juego que le haga la banda sonora porque ya entonces me confirma de que es una digna sucesora de Nobuematsu eso pues mola eso quiere decir que seguramente cualquier banda sonora que haga va a estar chula en general de momento tiene mi voto de confianza porque ya digo que la banda sonora del XV está bastante guay veremos a ver la del XVI a ver si sigue también si sigue en la línea o mejor o mejor o mejor que por cierto Final Fantasy XVI ya está confirmado lo han dicho en todas partes va a ser el Final Fantasy más oscuro de la saga o sea, el más chungo pero chungo me refiero a un plan de cosas chungas ¿vale? en plan juego tronos ¿vale? pues eso o sea que preparados preparados ayer vi una... bueno, terminé de ver una serie que salió hace poco nueva la segunda temporada no voy a decir cuál es para no espoilearos pero fue increíble porque estás viendo toda la temporada entera con todos los personajes ¿no? como son como 8 o 10 personajes que llevan la trama ¿no? y en el penúltimo capítulo se cargan a casi todos y solo se quedan dos o tres y dicen tío ¿qué ha pasado aquí? o sea es una locura ¿qué dices tú pero tío? a ver no es que mueran mueran pero se quedan como rollo en plan para morirse todos ¿sabes? que tengas tú un plan tío pero que idea de hoy tienes aquí señor director de esta serie te has cargado a todos los personajes en un solo capítulo ¿sabes? todos los capítulos viéndote como los personajes van evolucionando para allá para acá y digo que guay los tíos lo que has hecho no sé qué y llega el capítulo el penúltimo llega y se cargan casi todos en una sola batalla ¿qué dices tú tío? ¿en serio? que te has fumado increíble increíble menos al prota que lo deja indente para poder ir a lo final no lo último y a la coprotagonista que no la deja o sea la deja herida pero no tan herida como el resto a los demás que llevan todo toda la serie entera desde la primera temporada y tal que están ahí con él y tal no sé qué entera ¿vale? que dices que guay este protagonista que chulo este no sé usted lo que ha hecho este que está tú y que te encarillan incluso con los personajes y los quita de en medio pero así pero en cuestión de en un capítulo hacen flapa ¿ah? te vas por culo todo ese tío ¿sabes? aquí ha metido la mano el creador de Juego de Tronos ¿eh? joder madre mía no los mata mata pero los deja muertísimos y la verdad es que la serie está muy bien no voy a decir cuál es porque os acabo de hacer un gran spoiler y no quiero spoilear que series en concreto para pues eso pero que sepáis que esa serie es de las que ha salido hace poco ¿vale? solo diré eso bastante chula me ha gustado mucho y el final es bueno lo que no sé si habrá tercera temporada no lo sé porque se queda con un final así medio abierto y el manga no sigue el manga termina y ya no sigue más entonces no sabemos si va a haber tercera temporada para mí tiene un final bueno yo por mí si no sacan otra temporada pues a mí está ya más que finiquita está muy bien y cuando te enteras el final de todo lo que pasa porque no te enteras hasta el final claro del porqué o de todo pues entonces cuando cuadras toda la serie te dices ah hostia pues ahora lo entiendo ¿sabes? y me parece un buen final por eso o dices tú ah hostia ¿sabes? bastante guapo es una manera de ver el mundo pero de una manera distinta no sé si me explico es como una cosa que todo el mundo sabe que está ahí pero no nadie ha podido probarlo que existe ¿vale? entonces en la serie cuenta como eso entonces cuando te desvena lo que es al final dices tú ah hostia pues puede ser ¿sabes? que te quedas tú pues podría ser ¿sabes? luego llevas a lo que es eso que ha pasado a la vida real y dices tú a la gente que le ha pasado eso en la vida real y dices tú hostia pues ahora entiendo podría ser ¿no? por los comentarios que dicen esa gente cuando vuelven ¿sabes? cuando terminan de pasar por esa experiencia y dices tú ah pues podría ser oye y te deja un poco ojo y dices pues mira está guay me ha gustado puedo decir no voy a decir que sería porque os acabo hacer un spoiler de la hostia de que todos los personajes no voy a decir cuáles para evitaros spoilearlos pero vamos es una de las últimas que han salido hace nada no hace ni un mes ¿vale? en el último mes contando de hoy para atrás ha salido pero no digo cuál es a mí me ha encantado personalmente y como este año si sale el anime de Final Fantasy 9 hostia ya tenía ganas el año pasado pero de hecho confirmaron para verano del año pasado y no llegó a salir y no dijeron nada más por eso digo que este año el anuncio importante yo creo va a ser en el anime porque tienen retrasado el año pasado y yo creo que no sacaron por el tema del COVID tened en cuenta que el estudio hoy en Japón ahora está bueno el COVID está a la orden del día y hay que tener cuidado y eso entonces esta gente a la mínima que hay COVID ya lo cierran todo los chapan ¿vale? los japoneses son así es más hay un anime que está saliendo bueno que lleva saliendo desde verano del año pasado que es el el anime que está que se que lo paga Netflix ¿vale? porque la ha puesto en la pasta a él ¿no? que es la del ¿cómo se llama? esta que es de un tío ¿no? que su tío de otro mundo ¿no? que el protagonista el prota tiene un tío y su tío se despierta de un coma ¿no? y en el coma resulta que el tío lo gastarse en otro mundo de magia fantasía y tal y va pues como de eso ¿no? pues esa serie se retrasó en el capítulo creo que fue el capítulo 5 o 6 se canceló entre comillas hasta nuevo aviso porque habían cogido allí en el estudio el COVID y cerraron el estudio y se pegaron cerca de dos meses ¿vale? sin hacer nuevos capítulos de esa serie ¿vale? luego ha seguido la serie siguió y ahora el otro día salió hace un par de días o tres la noticia que para el capítulo final vamos a tener que esperar porque otra vez esa empresa otra vez ha cogido el COVID y otra vez lo ha chapado entonces para el capítulo final habrá que esperar pues dice que hasta el buen aviso lo mejor hay que esperar a yo que sé a febrero o marzo ¿sabes? para el último capítulo del anime que le falta uno pues eso pues así para que veáis ya podían haber hecho un poquito de esfuerzo para sacar el último capítulo pero no nos quedamos con las ganas yo por suerte como no me veo nunca los animes ni las series nada ni películas bueno películas sí pero series y anime en general o todo que tenga que ver con serie de cualquier tipo ya digo se anime ¿no? yo siempre me espero que esté la temporada finalizada para verla nunca la veo semana tras semana no me gusta porque pueden pasar cosas como esta porque la gente que está viendo ese anime por ejemplo pues se jode se va a tener que esperar yo que sé cuatro meses más para verla entera pues eso y a mí eso me da mucha rabia entonces yo yo voy por en el anime por ejemplo voy por temporadas de hecho ahora ha terminado la temporada de otoño que ha terminado ahora en diciembre pues ahora me estoy empezando a ver todos los animes de invierno perdón de otoño todos los que salieron en otoño que ya han terminado todos pues lo estoy viendo ahora todas las temporadas y ahora está empezando ya la de invierno y cuando llegue primavera acabará la temporada de invierno y es cuando me veré los animes que han salido ahora en invierno ¿entendéis? que están las temporadas completas y cerradas pues eso es lo que yo hago siempre así yo me veo la serie entera y no me tengo que esperar semana tras semana que se me puede olvidar algo entre una semana y otra quién sabe a lo mejor para cuando salga el último capítulo no me acuerdo de lo que pasó en el primero ¿sabéis? no quiero decir pues son tres meses de serie ¿sabéis? pues entonces me la veo entera y así me cuadra todo perfecto y disfruto más para mi gusto a cada uno que haga lo que quiera pero yo prefiero ver lo que son el anime o cualquier serie ya sea yo que sé Stranger Things lo que sea ¿vale? una serie que salga semanalmente por decir una yo me espero que esté entera y luego me la veo porque si no me quedo con las ganas siempre siempre, siempre, siempre y me da mucha rabia tío tener que esperar ahí ya me da rabia que se quede a mí las series por ejemplo que se quedan cualquiera ¿vale? ya voy a decir la que sea que se queda con un continuera para la siguiente ¿no? te deja el capítulo final de la temporada con la cara partida y te tienes que esperar un año entero para ver el primer capítulo para que se vea lo que pasa ¿no? como acaba esa situación me toca dos cojones enormemente tío a mí me gusta la serie lo que es una temporada que esté cerrada de principio a fin ¿vale? luego me sacan la segunda cuéntame otra cosa pero no me dejes con la cara partida un año entero porque luego cuando pasa un año ya no me acuerdo ¿entendéis? si tengo que verme otra vez la temporada primera entera para poder ver cómo sigue la segunda pues eso y eso a mí me toca la moral un montón tío me da mucha rabia los videojuegos son igual cualquier cosa que hagas eso me cabrea es como ahora los animes que se ha puesto de moda el hacer una temporada de 24 26 capítulos y cortártela en dos y dejarte tres o cuatro meses o así de margen entre una y otra temporada ¿me explico o no? o sea me sacas dos por ejemplo mira la de Danmachi que es la de la dungeon del tío este del tío este del pelo blanco ¿cómo se llama la misma? ahora Danmachi la serie se llama Danmachi esa salió la primera parte de la quinta temporada se nos recuerdo la cuarta no estoy seguro una de las dos salió en verano ¿vale? terminó y nos hemos tenido que esperar tres meses ¿vale? hasta enero y acaba de empezar el primer capítulo de esa segunda parte de esa cuarta o quinta temporada ¿entendéis? y ahora hay que esperarse hasta final de marzo para poder verte la temporada entera ¿sabéis? y esa temporada estaba hecha entera la cosa que la han cortado en dos y han dejado tres meses de por medio de descanso por alguna razón que desconozco tío sácame la temporada entera cojones ¿sabes? si la tienes hecha o sea si la estuvieras haciendo dices tú bueno es que la está haciendo pero es que no la está haciendo es que está hecha hostia saca la entera seguida colega es que me toca se ha puesto de moda eso de cortar las temporadas y me toca los cojones un montón tío porque te dejan con la cara partida además Danmachi os aseguro que el último capítulo te deja con toda la cara partida para el siguiente o sea pero te deja con toda la intriga del mundo y con todas las ganas de ver la siguiente o sea es un Chris Hander bastante grande ¿vale? y me toca la moral que hagan eso con los animes ahora y con cualquier serie en general ¿se anime o no? y se ha puesto de moda eso tío y me toca la moral vamos pasó igual con Spy Family también ha pasado lo mismo salió la primera temporada ¿vale? la primera mitad de la primera temporada cortaron y salió la segunda mitad de la segunda temporada pues así al tiempo ¿vale? pues igual pues eso se ha puesto de moda tío están haciendo un montón de animes y me da mucha rabia sacame la temporada entera hostias mira por ejemplo Goku no Hero Academy la última temporada que está saliendo no tiene cortes han dicho van a ser veintitantos capítulos sin cortes de por medio o sea van a ser todo semana a semana y punto eso así es como tiene que ser como siempre tío como cualquier como como tiene que ser vamos pero no me hagas cortes de tres meses de por medio tío o seis o un año porque es que me toca la moral tío me dejas con toda la cara partida porque si queda el último capítulo siempre me voy en plan ¡ay! ¿qué va a pasar? no lo sé tío ¿qué pasa? que si te crees que voy a volver a la siguiente temporada sí me vas a tener ahí pues cuando salga el problema es que cuando salga esa segunda temporada o esa segunda parte a lo mejor no me acuerdo de la primera y a lo mejor digo pues paso ya de verla y no la veo que puede pasar ¿sabes? o me tomo en caso de querer seguir viéndola me tengo que comer otra vez la temporada porque no me acuerdo para poder seguir viendo la segunda ¿sabes? pues eso y me da mucha rabia tío y hay gente que pasa de verlas que yo he visto gente así conozco gente así conozco gente que ven la temporada se quedan con la cara partida y sale a lo mejor la segunda parte la segunda parte y pasan de verla porque dicen ¿para qué? no paso de comer otra vez toda la temporada entera así ¿eh? conozco gente así ¿eh? que ya le hacen la cruz y dicen pues ya no te veo todo por culo y así lo que van a conseguir es que la gente ¿sabes? no voy a venir a vender nada porque la gente le quita las ganas tío es que le quitan las ganas si me haces una temporada completa sacala completa no me la apartas en trozos tío es que ¿sabes? es que da da rabia tío da coraje no es que es para sacar la siguiente temporada tío hacer lo mismo de siempre te sacan la primera entera y durante todo el año entero me sacan haces la siguiente y me la sacas el siguiente año como siempre no me puedes poner de excusa no es que es pasar la siguiente temporada porque no vale esa excusa no vale porque al final vas a sacarme la temporada entera en el mismo año completo y la siguiente que es cuando tocaría la otra temporada entonces no me vale esa excusa de no es que es para hacer la siguiente no me jodas no me vale esa excusa no me vale vale esta pelea es de voz ¿no? vamos a entrar así ti 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 pues eso me da mucha rabia gente porque se está poniendo de moda al hacer eso que en parte lo entiendo ¿eh? porque a ver se puso de moda entre comillas por el tema del COVID que es normal o sea no podían hacer una temporada completa por COVID entonces tenían que cortar un poco para poder sacar las series completas ¿no? pero ya no no hay entre comillas ese problema sigue estando pero no tan exagerado como antes entonces no deberían de seguir haciendo eso se puso de moda y ahora la han acatado como si fuera ya lo normal ¿sabes lo que quiero decir? es como que se ha asentado eso esa forma de hacer las cosas y eso no eso está mal tío eso es una putada para la gente que lo ve y al final lo que hace es cabrear a la gente y hay gente que sí que los que son fan fan lo van a ver como yo pues yo me repito el anime otra vez en la primera temporada me veo la segunda y ya está pero hay gente que no porque yo digo conozco gente que no va a hacer eso por el mismo hecho de que le da rabia le hace la cruz y apoyan otra vez y ya no ve esa siguiente temporada o la segunda parte de la temporada que pasa que luego son las ventas cuando se sale la serie a la venta eso se ve porque la gente dice pues no la compro ¿sabes? es que es eso y entonces ¿qué pasa? pues hostia esto no se ha vendido porque no se ha vendido no hacemos siguiente temporada y se van a la mierda las series y eso es lo que va a pasar si no está pasando ya entonces pues eso deberían de seguir haciendo las cosas como siempre y no sacarlo a trozos porque al final van a conseguir que montones de series se queden sin siguientes temporadas ¿por qué? porque no van a vender porque la gente va a decir por paso porque me quedo con la cara partida ¿no? ¿sabes? y en parte lo entiendo y me parece lógico de que vaya a pasar eso pero bueno el lado positivo es que tanto Netflix como Disney están invirtiendo pasta en el anime cuidado así que el anime está a la orden del día Disney va a empezar a meter ahora en el Disney más van a empezar a meter anime ahora no sé cuál ni nada pero van a meter anime ya han dicho ya está confirmado y tal y además anime es rollo en plan pagados por ellos o sea como hace Netflix vamos igual se empiezan este año ya no sé si habrán metido ya la primera serie anime pero estaban al ponerla no estoy seguro si la habrán metido ya este mes o va a entrar este mes o algo de eso yo no lo sé ni lo sabré porque no tengo el Disney ya ya sabéis como ha subido el precio y paso de pagar lo mismo para ver anuncios pues me niego a ver Disney y a pagar lo menos así que yo no tengo Disney ya tengo Netflix tengo Netflix y poco lo tengo porque ahí hay mucho que me gusta ver y ahora mi regalo de reyes en tres días que bueno los que no sois de España tenéis Papa Noel pero aquí en España aparte de Papa Noel que no se celebra aquí aquí se celebran los reyes magos que es como si fuera nuestro Papa Noel y eso es el día 6 de enero para nosotros entonces en tres días para mí para nosotros en dos serían los reyes magos y es cuando pues se nos hacen los regalos el supuesto Papa Noel que en mi caso voy a decir serían los reyes magos entonces en teoría voy a pillarme creo yo seis meses del Game Pass creo eh si puedo voy a pillarme seis meses del Game Pass por lo que podré subir más juegos aquí al canal y juegos que van a ir saliendo en el Game Pass así que pues eso tenlo en cuenta ese es mi regalo digamos de Papa Noel o reyes como queráis decirlo seis o siete meses voy a coger por el primer mes es un euro o sea que sale gratis y los otros dos me salen unos 50 los otros seis así que tendré unos siete meses de Game Pass del tocho eh de Ultimate del que tiene el juego en la nube y te desarrolla por si hay un juego que pida mucho mucho PC mucha máquina poder jugarlo en la nube ¿sabes lo que decir? entonces no necesito comprar un ordenador nuevo ni una gráfica de la hostia porque al jugarlo en la nube lo podré jugar al máximo y podré grabarlo y lo podréis ver es lo que me interesa realmente por eso lo del Game Pass que ya han dicho por cierto que el Starfield este el Starfield Starfield ¿cómo se llamaba? Starfield creo ¿no? el juego nuevo este el de Bethesda el de los el de que hay mil planetas tamaño planetas para explorar ese pues ese sale de día 1 en el Game Pass ¿vale? y ya han dicho que va a salir en los primeros 6 meses de este año o sea de aquí a junio tiene que salir por cojones lo han dicho confirmado esta mañana ha salido la noticia así que preparaos porque seguramente lo subirán al canal si tengo el Game Pass seguramente lo veremos aquí en el canal vamos ese y muchos más porque ya sabéis que Game Pass tiene de juegos lo que no está a los escritos más los que vaya metiendo podemos jugar al Hollow Knight por ejemplo ¿sabéis que no he jugado a Hollow Knight nunca? lo tengo pendiente no lo he jugado nunca tío y mira que va a salir el Simpsons que por cierto está confirmado que sale de día 1 en Game Pass por lo que podré jugar podríamos pasarlo el 1 y luego cuando salga el 2 jugar el 2 podría estar guay lo tengo pendiente no lo he jugado nunca mira que ha llevado ya años que salió no lo he jugado nunca tío es uno de esos juegos que tengo igual que el Keener que estoy subiendo ahora por el siguiente vídeo que venís también lo tenía pendiente del año pasado que no sé por qué no lo he jugado antes porque me parece un juegazo muy bonito y muy divertido de jugar y los bichitos son adorables así que pues eso vaya quería dejar de hablar tío veis que lo que os digo siempre de este juego que las conversaciones a cada cosa que meten nueva son más largas tío son eternas últimamente y os recuerdo que esto no es canon o sea esto me lo he inventado por esta gente sacado de la manga porque sí no tiene nada que ver con los juegos oficiales de la saga o sea que no vas a ir al Final Fantasy IX y vas a ver Beatrix y te va oh me acuerdo cuando luché con Fideon contra un Richard no eso no existe no es canon esto es de la manga todo por eso yo no le hago caso de historia básicamente porque no me cuenta nada de interés y aparte no es fehaciente no es no es verdadero es un soy el creador el programador de este juego y se me ha ocurrido meter esta historia de este personaje porque no sé me apetece pues eso vamos a meter otra vez al otro equipo pues eso que con el Game Pass podemos jugar bastante seguramente si me lo pillo espero que sí haré un directillo y veremos qué juegos hay y tal y qué juego queréis que juegue podremos jugar en directo a algún juego guapo si hay alguno multiplayer para jugar con vosotros pues también porque no sabes aunque bueno en el Game Pass está EA o sea entonces están todos los juegos de EA todos los Battlefield vale y todas esas cosas y ahora que van a juicio con el tema de Microsoft con el tema de Activision si ganan Xbox que espero que sí meterán todos los Call of Duty en el Game Pass vale todo lo que viene siendo todos los juegos de Activision entrarán en en el Game Pass y son muchos o sea Activision tiene juegos muy guapos aviso no solo los Call of Duty sino tiene juegos bastante pepinos y si los meten todos entonces Game Pass va a ser la hostia en los siguientes y otro juego que le tengo muchas ganas que saldrá ahora en febrero o marzo creo que sale ese en la segunda parte de bueno el Ijuden recordáis el Ijuden que nos pasamos aquí en el canal que era un juego en 2D recordáis que era un RPG súper épico como dice 100% aquí en el canal está en el Game Pass y el siguiente eso era la precuela del que va a salir ahora que ese sí que es un RPG como tal de los grandes que va a tener ciento y pico personajes jugables ojo ese sale ahora en Game Pass no sé si sale en febrero o en marzo y ese tengo unas ganas que no se hacéis idea ese cuando salga lo vamos a jugar os voy avisando ya sé en Game Pass o no pero vamos a jugar por mis cojones que lo jugamos vamos porque es de los creadores de Suikoden y la saga Suikoden es una puta maravilla entonces de hecho la precuela de este juego que va a salir fue la hostia me encantó y esos personajes los tres personajes que manejas ahí en la precuela van a ser personajes jugables del juego normal así que son tres más de los 100 ¿vale? eso va a estar guapo tío tiene unas ganas de verdad es un juegazo eso y eso Activision tiene muchos juegos guapos vamos a mirar cuáles tienen en total pero os digo yo que tienen juegazos que yo recuerde sé que tienen juegos muy buenos Activision aparte de de Call of Duty tiene los Tony Hawks tiene Crash Bandicoot ¿veis? tienen juegos bastante interesantes tiene el 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 Crash Bandicoot el de las carreras de coches ese es guapo el Crash Bandicoot Rising vamos Tony Hawk tiene el Spirit of the Dragon tiene el Sekiro tú fíjate si pillan Activision Sekiro estaría metido en el Game Pass de cabeza es que tienen juegos muy buenos el Skylanders tienen juegos bastante el Prototype la saga Prototypes es la hostia como meta la saga Prototype la jugamos los dos es que son juegos buenos tío lo que viene siendo Activision tiene juegos muy buenos son punteros y todas estas cosas acabarán entrando en Game Pass si al final ya digo se hace la compra de Activision por por Microsoft ahora cuando si ganan el juicio que no sé si van a ganar pero esperemos que sí y si lo ganan todos estos juegos estarán ahí ya veremos qué pasa ya estaba la fecha del juicio creo que sea ahora en enero lo leí ayer creo ¿no? a ver juicio Microsoft por monopolio creo que va a ser eso es que lo leí ayer creo. Ya hay fecha para el juicio, lo pasan ropando, ¿eh? A ver, estoy buscando, a ver si veo. Aquí está, ¿veis? Microsoft contra el FTC, ¿vale? Que es la... es la que se está quejando de, precisamente, de la compra de Activision, ¿no? Por la compra de Activision, para formular sus alegaciones por el bloqueo de la compra. ¿Ve? Microsoft comparecerá ante la FTC, que es el... los jueces, ¿vale? Lo que es el juzgado y tal, por la compra de Activision Blizzard, ¿vale? Entonces, van a hacer lo que son los alegatos de... para defenderse, ¿no? De por qué y tal. Del bloqueo, ¿no? Que le están bloqueando la compra a los otros países. Como diciendo, oye, que yo no tengo monopolio por esto, por esto, por esto, ¿no? Y los otros tienen que decir, ah, pues si lo estás haciendo... lo que sería la compra, ¿no? Ah, pues si tienes monopolio por esto, por esto, por esto. Y luego el juez dirá, pues mira, pues no cumples el monopolio, por tanto te lo doy. O, estás... tienes el monopolio, por tanto te lo quito, ¿no? Pues eso. Pero vamos a ver en qué cae esto, en qué acaba. Yo espero que sí que lo consiga, porque Activision, yo digo, unirse Game Pass sería una maravilla. Además de Diablo, Diablo 4, imagínate Diablo 4 de salida en Game Pass. Sería una locura. El 3... 3 de... hoy, hoy es martes. Martes 3 de enero, chicos. Hoy para mí, para vosotros fue ayer. Para ver cómo se desarrolla la primera fase del juicio. O sea, que ojo, que vosotros lo mismo ya podéis buscar la noticia a ver cómo va la cosa. Yo me enteraré mañana, porque el juicio es ahora mismo. Qué guay. Porque no saber cómo acaba la cosa, gente. Esperemos que sí que pueda comprar Microsoft Activision. Porque tener en un solo... Game Pass, por decirlo de alguna manera, lo que es la saga Battlefield y Call of Duty, tío. Todo fan de los FPS, ¿vale? De los juegos de pegatinos. Va a pillar Game Pass. Porque va a decir... Hostia, ha salido un Call of Duty nuevo. O ha salido un Battlefield nuevo. No me quiero gastar 60 o 70 pavos para conjugarlo. O no tengo un ordenador bueno para jugarlo. O no tengo una consola para poder jugarlo. ¿Qué hago? Pago el Game Pass y lo puedo jugar. Pues en el ordenador, en una pantalla de la tele, en el móvil, en la tablet. Donde me da la gana, solo por pagar 13 pavos al mes. Con pagar un mes ya me es harto de jugar el juego, ¿sabes? Pues eso. Entonces la gente se ve por Game Pass, vamos. Pero de cabeza. Vamos allá. Esta. Y ojo que se está rumoreando que... Que Sol iba a comprar Squad Enix, ¿eh? Tiene pinta. Se está rumoreando y tiene pinta. De hecho, Microsoft ha denunciado a Sony. Porque están por culpa de Sony, ¿no? Está evitando que los juegos de Squad Enix, como Final Fantasy y tal, lleguen a Xbox. Según Microsoft, Sonic está pagando un extra a nosotros para que no lo saquen. Entonces vamos a ver qué pasa. Porque se puede liar. Porque si Sony compra Squad Enix, ¿vale? Y no saca los juegos para Xbox, pues puede decir... Microsoft, en el caso de que compre Activision, al final... Puede decir, pues ahora Sony te queda sin Call of Duty para que salga de los huevos. ¿Vale? Y ya está. Toma por culo. ¿Y ahora qué hace? Que todo el mundo que quiera jugar con Call of Duty se va a ir de Sony y se va a ir a Xbox. ¿Por qué? Porque está ahí. Punto. Y va a perder Sony un montón de gente. Ya está. Así que tenga cuidado, Sony. Que... Que como la lié ese día, ¿eh? O sea... Se puede liar muy fuertemente con eso. A ver, no creo que pase, pero como poder puede pasar, algo así. No creo que pase, me refiero por el tema de la ley del monopolio. Porque en teoría, una de las cosas que tienen que hacer para que el juicio les salga bien y que no le acusen de monopolio sería... Vale, tú te vas a comprar el estudio, pero los juegos los tienes que sacar también para la otra compañía, que es la competencia, ¿no? Digamos, que tiene Call of Duty para que no tengas el monopolio. Así que dudo mucho que pase eso de, pues no te saco los juegos así, pero bueno. Pero Sony sí puede hacer con Square Enix eso. Puede decir, me compro Square Enix y no te saco los juegos en tu plataforma, ¿sabes? Sin embargo, Microsoft puede coger y decirte, pues no saco, yo qué sé, los juegos de Bethesda, el de Scrolls, cosas así, Fallout, cualquier juego, el Starfield, no te los saco en tu plataforma, no saben para play, para play y cosas así, ¿vale? Pero ya digo que eso ya son cosas que veremos a ver qué pasa al final. Para esta hora de 180, es la que hay que jugar con los personajes bosteados, obviamente, mirad, es que está bosteados, así que guay. Y los otros personajes bosteados, ¿quiénes son? A ver. Bueno, tenemos a Lighting y tenemos a Jack, ¿vale? Vamos a matar a Jack, vamos a matar a Lighting. Jack está completamente tochísimo con su eferrital, esta mujer está como está, y esta a falta de Bethesda y de mejorarle la ex, porque no está ni subida entera. Y este tú estás subida entera, porque sueltas igual. Ah, mira, este está subido entero, voy a meter a este mejor, chicos. Vamos a meter a... este. Es que este sí está subido con la Bethesda, la ex subida a la ex subida a la versión más de... Mejorar al máximo la ex, vamos. Vale, pues... Vamos a ver el personaje bosteados, la de 180, quitamos el automático, y nos metemos... Recordad que hay que hacerlo con los personajes bosteados, la pelea de 180, y sin ayuda de nadie para poder conseguir el token de la BT y los tres tickets, ¿vale? Tienes que jugar así siempre, estas peleas de 180 en solitario. Veremos a ver qué pasa al final con la compra de Activision, tío. Como la compra de Xbox el día, porque vais a hacer... Si la compra, que sepáis que Diablo 4, cuando sale ahora en... ¿Cuándo era? Creo que era en... El 6 del 6, ¿no? Creo que era algo así. Cuando salga en junio, que sepáis que va a estar de día a uno en Xbox, ¿eh? Segurísimo, en el Game Pass, vamos. Fijo, fijo, vamos. Como esté, vamos a jugar Diablo 4 sin problema ninguno, os lo digo ya. En cuanto a esto esté, el primer día estamos jugando. Si tengo el Game Pass, claro, me imagino que sí, pero vamos a vernos. A ver, empieza Yang. ¿Qué hacemos con Yang? Porque Yang es un personaje que no uso mucho. Va a empezar metiendo de buffos, que ya sabes que me mola. Mira, podemos hacer la FR, es verdad. Vamos a hacer la FR con Jack ahora mismo. Interesante. Interesante. Vale, daña. Me mola Yang, ¿eh? El gran personaje. Vale. Ahora metí estos ataques extras, ¿no? ¿Qué otro gato? Creo. Vale, Beatrix. Recordáis cuando usaba siempre Beatrix, tío? Ante lo usaba un montón. Pero mi personaje más usado. Lo que pasa es que ahora, como no tenía, no tiene FR ni BT, pues se queda atrás con el resto de los que sí tienen. Es cierto que la he metido a la FR ahora, pero sin la BT se queda atrás. Para la oscura pela de nivel 300, se queda un poco atrás. Lo puedes usar, ¿eh? Lo puedes usar, pero es mejor meter tres personajes que meten con BT, tío. Que uno sin BT, ¿sabes? Solo con FR. Que no pasa nada, voy a decir. Se puede usar sin problema ninguno, ¿no? Pero te va a costar un poquito más pasarte a la pelea. Siempre ya tenemos más. A mí me extraña que hayan metido la FR de ella y no le hayan metido la BT a la vez. Pero bueno, es raro. Es un personaje que en el juego es muy querido. Hay mucha gente que le flipa muchísimo, vea, de tanto como veamos. Y estaban deseando que le pusieran la BT de la FR y solo han puesto la FR, tío. A mí me extraña mucho eso, pero mucho, mucho. A ver. A saber cuándo ha metido la BT, porque si ha salido la FR, la BT de Beatriz no la esperéis hasta por lo menos dentro de ocho o nueve meses mínimo. Os recuerdo que la versión japonesa va un año por delante de esta. O sea, en la versión japonesa ya llevan un año de más que nosotros, ¿vale? Todo lo que ha salido en un año, que nos va a salir a nosotros este año, a ellos le salieron el año pasado, ¿vale? O sea, que cuidado con eso. Es un pequeño detallito que nadie te cuenta, pero es así, ¿vale? Que lo sepáis. Quedados un año por detrás de la versión japonesa. Siempre. Por eso sabemos siempre qué personaje va a entrar nuevo, qué evento va a salir nuevo, qué fechas y tal, ¿vale? ¿Por qué? Por eso, porque hay un año de diferencia. En la jamonesa creo que ya están todas las invocaciones a nivel 50, por ejemplo. Y nosotros de momento tenemos dos solo. De las 10. Vale, pelea completada. Tenemos el token de BT y los tres tickets. Y vamos a hacer las peleas que faltan. Que no creo que sea mucho ya para acabar, ¿no? La conversación. Y queda este trocito que me imagino serán dos o tres peleas de estas mierdas. Y que seguro que son de cuatro ganas mínimo. Y las peleas finales eran de 200 y 300. Imagino, ¿eh? No sé. ¿Cuánto llevamos de capítulo por detrás? La contraria. 54 minutos, venga. Hay que hacer las tiradas y tal. Voy a abrir la página de los videojuegos que he venido yo siempre. A ver si han dicho algo del tema del juicio. Tan, 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 tan. Por cierto, este mes sale la serie de The Last of Us, es verdad. Se estrena en HBO. Yo no tengo HBO, pero bueno. Acabaré viendo de aquella manera, ya sabéis. Hola, Jack Sparrow. Pues eso. Ya me habéis entendido, ¿no? Pues eso. Así que cuidado con eso. Adiós. 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 Uh, más bichos mierdas. No dicen nada del juicio, todavía no ha salido ninguna noticia. O lo menos aquí en la página que me digo yo no han dicho nada. No, no han dicho nada, chicos. Estoy mirando, pero no, no, no. Ya esto, estoy viendo cosas de hace 3 o 4 horas y no han dicho nada. Ahora, la noticia de Starfield, que os he dicho antes de que va a salir los primeros 6 meses y que sale de día 1 en Game Pass. Y ya está, no han dicho nada del juicio todavía, gente. Por lo menos no veo aquí noticia. Te voy a decir que aquí ahora mismo mi país es de día y allí es de noche. O sea, ellos todavía a lo mejor no han amanecido en este día. O está ahora mismo acabado de amanecer, ¿no? El juicio pues va a empezar, a lo mejor todavía no ha empezado, que puede ser. Mañana veremos, ¿eh? ¿Qué tal? Me interesa saber si al final Xbox se hace con Activision o no, ¿tú? Activision sería una gran compañía en Game Pass, ¿eh? Ya digo, saga Battlefield y Call of Duty todos en la misma empresa. Es una locura eso, ¿eh? Y además te ponen todos los juegos de la saga, que no te ponen uno, ¿eh? Te ponen todos. Tú imagínate jugar cualquier Call of Duty, están todos desde el uno al último, que ha salido todos ahí puestos. Y decir, tú, me apetece jugar todos, ¿sabes? Pues uno a uno. Eso puede estar guapo. Venga. Me gusta más esta versión lenta de la canción que hemos escuchado ahora rápida. Que es esta, pero en versión rápida. ¿Veis cómo iban a salir pedaz de mierda? Seguro que cuatro oleadas, ¿eh? O sea que sí. A ver. Siempre hacen lo mismo, tío. Qué asco, ¿dónde verdad? Siempre hacen lo mismo. Lo juro que lo hacen siempre, tío. Es que son unos cabrones. Creo que no van a estar por aquí, ¿no? Final Fantasy 3, esta de los primeros. Ahí está. ¿Os lo he dicho o no os lo he dicho? Digo, seguro que meten dos o tres peleas asquerosas de estas. Con cuatro oleadas. Es que siempre hacen igual. Todos los capítulos estos de los interesting win. Siempre en las últimas zonas son dos o tres peleas de estas de cuatro oleadas, ¿sabes? Y ya luego las tochas. Pero las últimas tienen que ser chungas. Bueno, chungas. De muchas oleadas para hacerte perder mucho tiempo, ¿sabes? Que es Kodan. Tan, 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 tan. ¿Qué dicen? Cuatro bichos de esos. ¿Cuatro oleadas de bichos de esos? Posiblemente. Overkill Van a ser 4 oleadas de bichos de esos, ¿no? Ah, pues no, pensaba que sí Es que en el Final Fantasy 9 Que es de dónde son esos bichos Cuando salen, salen En oleadas, son varias oleadas de bichos No son dos nada más, sino matas A uno y sale otro igual y otro igual Es la misma pelea, digo Ya cuando matas unos cuantos, pues ya termina la pelea Estamos a punto ya de acabar Final Fantasy 5 Chicos, ya va a empezar lo bueno, ¿no? Cuando acabe el 5 empezamos el 6 Y a partir de ese, todos los que siguen son la hostia Así que cuidado con eso Incluido el 6, ¿eh? Nos queda muy poco para acabar Final Fantasy 5 Y empezar ya los tochos tochos Los que son buenos, los que son aclamados por la crítica De toda la vida Los que son los mejores de toda la saga Pues esos Los pepinacos Esos, tío Los que dices tú Dios mío, qué puta maravilla Pues esos Esos empezamos Ah, mira, una pelea mierda, el guay Seguro que son dos oleadas mínimo Lo sabía, tío El todo al dar por culo Estas peleas suelen ser de una oleada Pues como está aquí al final del capítulo Pues te ponen dos oleadas, tío Va a hacerte perder tiempo Desgraciados Pero bueno, queda hasta la siguiente Y ya las pelas tochas Porque ya no cabe más, básicamente Ay Se ha escuchado un ruidillo, eh Disculpa Me estaba tomando un café Y me estaba tomando la tarde Para, 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 para Me estoy tomando un café A las 3 menos 10 de la tarde Compárate Me apetecía, ¿qué pasa? Ojo Que no he almorzado Porque a lo mejor dice Bueno, sí, después del almuerzo No, no, no he almorzado todavía Voy a almorzar ahora En cuanto acabe de grabar Este capítulo Me voy a almorzar A ver, es que estoy toda la mañana Por ahí dando vueltas, ¿vale? Entonces Tenía sueño Y me tomo un café Le compré un café ahí En la tienda Estos de Café de esos fríos, ¿no? Que venden en Los supermercados Y eso es lo que me he tomado Que tampoco es una cosa exagerada El da positivo es que estoy espabilado Espabilado ahora Estoy súper despierto, ¿sabes? Como para no estarlo Con el café que me he tomado Que es de los grandes Así que no de los chiquititos Precisamente Es como un café doble normal Tamaño, ¿eh? Tamaño doble, ¿eh? Tamaño Tamaño brazo de los grandes Otras 4 oleadas Qué bien Pero bueno, ¿veis? Queda esta Y a este humillo que queda aquí No creo que haya más peleas de estas Será ya la de nivel 200 y 300 Que 200 es la última que jugaremos Como siempre Y nos iremos a las tiradas, chicos A ver si tenemos suerte Y me sale la FR de esta mujer O la BT del otro De Jack Me molaría la BT de Jack Porque tenemos Jack completo O sea, a tope Con FR subida Tenemos todo de él Ya, sí que me sale la BT de ella Triunfamos, ¿no? Como me sale la BT de Jack Hemos triunfado Porque tenemos un personaje Que podremos usar perfectamente Bueno, habría que subir la BT de más Pero podremos usarlo perfectamente Para esperar a nivel 300 Porque lo tengo gobo Todo de él ya O sea El otro día es que no salió todo, tío Fue flipante, macho Que me salieron las 4 FRs de él La FR para él Y las otras 3 para subirla al máximo Tío, que me quede lo código yo En serio Tu no ha sido suerte el otro día Madre mía Venga, vamos allá Que no se diga Mi cago en la hostia ¿Está en la segunda o la tercera oleada? A la cuarta Venga, vamos allá Vamos a la última Venga La verdad es que juega esa pelea Nivel 200 Que ya sabéis que son un puño largas Y llevamos una hora y dos minutos Así que La hora y media Ni quien la os quite aquí, eh Por lo menos O cerca Para acabar el capítulo Digo Las tiradas obviamente Van a llevar tiempo Y la verdad es rápido Y tal Cuando salga azul Para cortar tiempo Pero Que ya sabéis que tardan Venga Vamos a esa pelea De nivel 200 Rápidamente Podrá salir ahora Seguro A ver si me la puedo pasar, eh No sé Esperemos que los bichos No tengan nada raro Vale, ahí está La pelea final ¿Qué bichos son? Oh Esto es Hostia Este es de los chungos Chicos Este tiene una mierda De esas raras Hay que darle con rayos Y tengo todos los personajes Son de rayos Pues hemos ganado Lo que pasa es que Este creo que tenía Una cosa especial De un humo No estoy seguro A lo mejor no, eh A lo mejor me estoy confundiendo De persona De enemigo De otro Pero hay que darle con rayos Y recordad Que mis tres personajes Los tres, eh Atacan con rayos O sea que Estos tres señoritos Bueno, señoritos Las señoritas Atacan los tres con rayos De hecho es que esta tiene una magia específica Que es rayos O sea, es que Blanco y en botella O sea, no sé Debería poder pasarme esta pelea Sin ningún tipo de problema Porque os voy a decir Los tres atacan con el rayo Vamos a ver si es verdad Esta mujer El ataque El ataque De ella Es rayo Que el primer ataque Que hace ella Es con rayo Y luego Los otros ataques Son de rayos también Es que Creo que tengo Los tres mejores personajes Que podría tener Ahora mismo Para esta pelea Lo que pasa es que Esta gente Creo que se pone en un humo Y mientras está el humo Este humo ¿Veis? Me parece que no voy a poder pasar Nuestra pelea Porque hay que hacer algo especial Para quitarle Me parece No me acuerdo bien Pero algo de eso Me suena No sé por qué ¿Hago la batalla? Sí Sin contemplación Estoy seguro Que si tienen lo que yo creo Creo que no me voy a pasar la pelea Porque hay que buscar Un personaje específico Para quitarle eso Que me parece que se hacen inmortales O se van curando Algo de eso Una locura Hay que hacer algo específico Para quitarles eso Que no me acuerdo Pero algo si me suena Mucho A ver que hace Cuando esté el 80% Vamos a empezar Haciendo esto Para ponerle ufos Para ese caso Si hacen lo que yo digo Creo que no me voy a pasar la pelea Creo Si me equivoco Y no lo hacen Triunfamos Pues si me lo pasaré Efectivamente El de sube De 14 a 15 Han atacado en Optis Así que sí Efectivamente Tiene que haber atacado Otro Que soy tonto Bueno no Porque con esto Creo que le bajo Los dos al 80% No menos exacto Los dos Ah no Este se ha quedado Mierda Se va a cambiar el humo Como sea esto Hemos perdido No se ha cambiado el humo No tiene esa entonces A ver que si no tiene Lo que estoy intentando Sabes lo que digo Hemos triunfado Voy a marcar Voy a marcar a este Para subirle a 15 Esto En el ataque De noctis Si no se cambian El humo ese Que tienen Por otro chungo Entonces me la paso Como se lo cambian Ya no Porque necesito Un personaje específico Que pueda Evitar que los bichos Se pongan ese humo Digamos Es que aunque te salga El mismo enemigo Que te costó Un montón La otra vez Porque tenía Una mecánica especial No quiere decir Que si te vuelves A salir en otro evento Tenga esa misma mecánica Sabes Porque se han podido cambiar Entonces a lo mejor Aquí me han cambiado Y no sale eso Contigo Y hemos triunfado Que puede ser Que de momento Yo creo que si Porque si no Se han cambiado ya el humo A no ser que se cambien Al 50% de vida Que puede ser Que es cuando se cambian Si no Yo creo que podemos Pasarnos la pérdida Si No estoy seguro Pero Creo que si Vamos a hacer esto Desde bufos Ataca al A dos veces Tiene el A El de la derecha Si Tienen que caer Los misiles De Garnet O en la siguiente turno Ahí están Mirad Paso manta de hostias En un momento Vale Quiero saber Que pasa Cuando baja Del 50% Vamos a ver Ahora De hecho Vamos a bajar el 50% Vamos a bajar el 50% Vamos a bajar el 50% Sí A ver qué hace Como se cambia el humo Estamos jodidos Me toca No Le toca a él Menos mal Que esta mujer esquiva Y es lo mejor Que tenemos Pero no se cambia el humo Lo que hace es un ataque Y ya está Pues hemos triunfado No se han cambiado Chicos Hemos triunfado No está la mecánica Chunga puesta Que bien Que bien Fantástico Que buena esta No está la mecánica Jodida Gente Hemos triunfado Fantástico Me la paso Sin problema Se ha confirmado Me he pasado la pelea Ya vamos Ahora cuando haga La ex La ex Perdón Con notis Hemos ganado Ya Es que voy a hacer ahora Y la vida que tienen Hemos ganado Sí Es más Incluso Me voy a No No Porque si no Gasto un turno Sí Mejor vamos a hacer La Bueno Creo que no Si hago esto No gasto un turno De estos No me acuerdo Es que a este Le va a hacer mucho daño Ahora Que le va a hacer Completo El ataque En teoría Y ahora Va a caer Las lluvias de misiles De carnet También ¿Hacer completo O no? Sí Hacer completo Ya sabéis Que si mi muero Está muy roto Y más como Lo llevo puesto Que tiene de todo Ya Ha sido Nos ha matado Mira esto Encima la lluvia Están muertísimos No sé si hacer Incluso Hago la Es que no sé Si hacer la BT Ya Están tan muertos Que creo que no vale Nada pena Hacer la BT Que si hago la BT Me tengo que cagar La entera Ah mire No Sigue con 6 Guay Voy a hacer la BT Por evitar que los bichos Me puedan atacar Y ya está Y los mate Y punto Esperamos que van a morir Del tirón Ya Como ganó chicos Bien Vamos a las tiradas A ver también Cuantos tickets Nos han dado Por completar el evento Este Es que esa es otra Y diamantes Porque estaba casi En 20.000 A lo mejor Me saco 25.000 Y podemos tirar Una más De diamantes O sea Son 5 tiradas De diamantes Puede ser No sé seguro Pero 18% ¿Cuánto te deja? El 18 Baja sal ¿Cuánto se ha quedado? Al 10 Un 8% Con ese ataque Pues mira Te hago otra vez Este ataque Te quedas al 2% Y ahora me dedico al otro Y ya cuando haga la tala ex Morís los dos Se queda al 2% Bueno Con la lluvia de misiles De esta mujer Ahora va a morir Ese seguro Se ha quedado Al 2% Pues ya está Marcamos al otro Y nos dedicamos a él Porque este va a morir ahora Con el ataque de Garnet Seguro Y ahora es cuestión De matar a este Que se come el resto de hostias Y ya está Hemos ganado Esta pelea está más que hecha Chicos ya Pues hemos tenido suerte De que no tienen La mecánica La mecánica esa Que os digo De que se cambia Se ponen un humo de estos De otro color ¿Sabéis? Y se hacen inmortales Se ponen como invisibles No le puedes hacer nada Y tienes que meter Un personaje específico Que les quite eso Para poder Seguir luchando Contra ellos Es un coñazo Eso es Lo digo de ya De las peores cosas Que hay en este De juego Esas peleas Que te obligan A meter un personaje Específico Porque tiene una mecánica De mierda A mi Que rabia me daba eso Me sigue dando No me gustan nada Y ya está muerto el bicho Ya le estoy Lo que pasa es que le tengo A meter todas las hostias Me gusta o no Pero que está muerta Toma la ex No me voy a meter No me voy a meter todo el daño Por ver cuánto daño hago Cuando a Noctis le metan La FR O cuidado con Noctis Porque el daño Que hace ya Noctis Imagínate con la FR Haciendo estos ataques Que estamos haciendo Con la FR puesta Subiendo el poderío Va a estar rotísimo Lo que no sé Es cuándo vendrá La FR de Noctis Es lo malo No sé cuándo saldrá Pero espero que salga pronto Estoy pasando rápido Los meses Aquí en la lista esta A ver si sale Noctis Por aquí Veo Politerra Pero Noctis No veo Personajes nuevos Mira Para marzo Finales de marzo 2023 Se repite la FR Y la BT De De Tifa Chicos Por si queréis guardar Diamantes y tickets Para Tifa Ya sabéis que está rotísima De los personajes más rotos Del juego ahora mismo Clase SS En el tier La FR y la BT Vienen en marzo Vale Así que si queréis guardar Para ese momento Aprovechad Y guardad Todo lo que podáis Para conseguir Tifa 100% Porque es un personajazo Este la está rotísima De momento No veo Noctis No parece que va a ser Noctis De hecho Mira Se repite Yuna Pero Noctis no sabe De verdad Hostia Mira Va a meter a Kina En el acto 4 En el capítulo 1 Del acto 4 Parte 2 Eso sí Entra Kina En Final Fantasy 9 Personaje jugado No esperaba Que metieran a Kina Que guay No lo esperaba Pero eso estamos hablando Ya para Para mayo O sea que ya veis Y sigue sin salir Noctis En mayo Pero en marzo Chicos Tenéis otra vez La oportunidad De sacar A Tifa Yo Vosotros Si sois de las personas Que nos gusta Tener todos los personajes Sin algunos específicos Y guardar para ellos Tifa Es importante Yo vosotros Guardaba tiradas Para Tifa Para sacarme Tifa 100% Viene en marzo En 3 meses Así que Hace tiempo A guardar un montón De tiradas Y de ticket Para precisamente Sacar Todo de ella Lo que habéis Hacemos traído Tifa Chicos En marzo Así que Al lío Uy 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 Que en febrero Viene la La FR De Garnet Chicos Hostia Aquel equipo que yo uso De los 3 que uso Viene la FR De Garnet En febrero Y en mayo O sea la FR De Notis Que es el otro que uso Y ya si le ponen La FR A Leila Ya por aquí en medio Que no la he visto No me he fijado Si Leila También le ha salido La FR Pero si sale Ya tendría El equipo mío Subido al máximo De todo Ya vamos Se quiera la leche El equipo que uso No veo cuando sale Leila Es que creo que no sale A ver Leila va a tardar más Creo yo A ver Me estoy yendo ya a junio Y no veo a Leila Por aquí Con la FR Mira Tifa se repite de nuevo En junio De este año O sea Se repitará en marzo Y luego en junio Otra vez Parece que los personajes Más usados Si que te ponen Que salen antes de tiempo No te van a salir Por lo que veo La que no sale Es esta tía En agosto De este año Y no veo a Leila Por ningún lado La FR Mira aquí sale Leila En agosto Pero la LD Se la viene Para otro personaje nuevo Pero sale en el banner Pero no tiene FR Pero no tiene FR Hostia Pues Leila Hasta septiembre No se sabe nada Bueno de hecho A partir de agosto Para los siguientes meses No se sabe Que personaje sale O sea O sea que Leila Todavía sigue sin FR Para septiembre Bueno para agosto De este año Sigue sin FR Bueno hemos completado El capítulo este El interesting We Haciendo a peli Nivel 300 Como siempre Vamos a las tiradas Bueno pero bueno Al menos tenemos A Nottis Y a Garnet Que si que van a tener FR Así que además Dentro de poco Bueno poco En los próximos cuatro meses La putada es Leila Tío que putada Sería la hostia Porque tendría Los tres personajes Aunque bueno Leila la quiero Más que nada Para los esquivas Que tiene O sea que tampoco Que necesite Que ataque Mucho Pero bueno Es una pena Pero bueno Lo que hay Vale gente Pues vamos a las tiradas Es una pena Leila De verdad A ver que me saco aquí Trece tickets Por aquí De primeras Vale Y de segundas Trece más Veintinueve Que tanto Cuántos tengo Por cierto Veintitrés Ya me quedé Estoy cerca de la mitad De comprar otra vez Y tenemos Doscientos dos tickets Por lo que cogeré Ocho de los del cactus Que remedio ¿Y diamantes cuántos tengo? Mira tío Me he quedado Seiscientos diamantes De tener Cinco tiradas De diamantes Casi nada Vamos a coger Del cactus Lo que tengo que coger Quedan ocho Creo O así Tengo doce No me llega Doce y no Para otra más digo No Ocho Dame ocho Me quedo con cuatro Vale Bueno chicos Pues tenemos Veintiún tiradas Una de tickets Para sacar esta Y tres o cuatro De diamantes Para sacar La FR De Beatrix Además que tenemos Dos tiradas gratuitas En los dos banners Cuidado con eso Vamos a las tiradas A ver que suerte tenemos Hemos dicho Que voy a tirar aquí Para intentar sacarme Esta BT también Voy a empezar tirando aquí Por si me sale aquí Por si me sale aquí La FR o la BT de esta Aunque bueno La gratuita digo De hecho me tiene Incluso la simple También me agarran dos cojones A ver que sale A ver A ver Así plona Bueno Me lo esperaba Obviamente Vamos a la primera La tirada De esta La gratuita De diez De once Haga que tal Hice un volto con madera Tres, dos, uno Dame la FR o la BT Ojos al amarillo Dame la FR o la BT Puede salir Cualquiera de las dos Una de once Dos Buen suerte Tres Dame la Cuatro Cinco Dame la FR o la BT Seis Siete de once Dame la tío Ocho Vamos Nueve Dame la FR o la BT Diez Y Ahora Ponte rosa Oh que pena Me agrada Nada gente Esto ya lo tenemos Así que Caca No Tengo verdad Si Bueno Aquí de todas formas Este banner no me interesaba A excepción de por la BT esta Si teníamos la suerte de la vida Pero bueno Que realmente lo único que quería era la FR Y he tirado aquí gratis Porque me interesa más aquí por la BT esta En caso de que salga la BT Vamos a tirar primero la multi A ver que sale la gratis Por si me puedo ahorrar las tiradas Si me sale la FR Dame la FR va Saco la guita Va la azul Vale Voy a dejarla porque las de once Aunque salga azul Le podría de que salga algo bueno Vale Si no la pasaría rápido Venga Tres Cuatro Cinco de once Vamos Seis Vamos suerte Dame la FR La BT Siete Ocho Dame la FR La BT Ojo A la nueve Dame la FR La BT No La diez Dame la FR La BT No Y ahora Nada tío Lighting Ah claro Es que está la lighting Lo que no está es la BT Aquí Aquí están las armas De ella A ver No está la BT Aquí está aquí También Claro Es que está la BT Esta Bueno Empezamos con los tirados De ti Que chicos Tenemos 21 intentos Vamos al primero A ver si sacamos esta FR La primera Ahí que va Sale azul Le voy a pasar rápido Las que salgan azul Las pasan rápidas A ver Bueno Basurilla Ok Siguiente intento Vamos allá Azul otra vez Vamos a hacerlo rápido De nuevo A ver si sale ese FR Vamos Nada Siguiente intento Vamos allá Otra vez azul Pasamos rápido Otra vez Y Nada La LD La LD de lighting Que ya tenemos Pero bueno Ha salido Siguiente intento Vamos esa FR guapa Vamos Amarillo Esto lo dejamos Entera A ver Dame la FR O la BT tío Una de 10 Dos Tres Dame la FR O la BT Cuatro Cinco Dame la tío Seis Siete de 10 Dame la FR O la BT Ocho Dame la tío Nueve Y Dame la Ponte rosa Ojo Ojo Uy dios Siria Si El FR Toma Uh Fiesta Pues nada Pues ya Tenemos No me lo puedo creer Me están saliendo Todos Yo creo que empezaba Este va a ser mi año Este va a ser mi año Estoy teniendo mucha suerte Me han salido Nada Con estas siete FRs En tres capítulos Tío Estoy que me salgo Con las FR ahora Joder Será compensación Porque se ha pegado Dos meses Sin darme nada Puede ser Siete FR en tres capítulos Con este Con este Ya no tiro más Aunque está la BT La otra Pero no voy a tirar Porque es tontería El siguiente banner Que venga también está La BT de este hombre Así que no pasa nada Que viene en tres días Chicos En tres días Siguiente capítulo De este juego Que viene el Misión dungeon De Rivia Pone No sé exactamente De que va Pero bueno En la FR de Rivia Vendría Y la BT de este hombre Y en el otro banner No hay BT Así que Que guay Es una pena Que no Este ya digo Que me da igual Porque cuando le metan La FR Vendrá con su BT Vale Entonces cuando intentaremos Sacar las dos cosas Pero este si me interesa Que me tocara De todas formas Ya digo Como el siguiente banner Va a estar tan bien Pues no la jugamos ahí La cosa es Aguantar las tiradas Para ir sacando Las FR nuevas Que vayan saliendo Y los diamantes Que ojo Que voy a tener Cinco tiradas de diamantes Para el siguiente banner Ya aseguradas Y tengo 17 De estas Que he tirado Tenía 21 No tenía Así que he tirado Cuántas Cuatro tío En cuatro tiradas Me ha salido Y las dos gratuitas Claro Pero En seis Se podría decir En seis tiradas Más salido la FR De esta mujer Hemos triunfado Gente Pero mucho Mucho O sea Flipante Flipante No Me lo puedo creer Llegamos En tres capítulos Siete FR Casi nada Yo estoy Que me vuelvo loco aquí No lo puedo creer Este es mi año Chicos Hemos empezado Con suerte Este es mi año Este es mi año Gente Este es mi año Por fin Mi suerte Vale Venga Que nos queda aquí Esto rápido Hemos subido Esta arma Rápidamente Y acabamos hoy Ya seguiremos En tres días Con esta serie Mientras Tendréis Final Fantasy V Que nos queda Muy poco Para acabarlo Y empezar Y empezar el seis Que ese sí Que tengo ganas Tengo Hace mucho Que no me pasó El seis Casi no me acuerdo Me acuerdo Algunas cosas Pero no todo Mira que de mis favoritos Ya estaría Si es que no hemos tirado Mucho Ya me he comido Toda morralla Gente Siete Me parece bien Dale Y dale Ok Ok Por cierto Hemos conseguido esto Así que Tengo veinticuatro Y por tanto Me faltan dieciséis Y tal como lo hemos puesto Aquí antes La borramos Guardamos partida Aquí Guardamos el archivo Una partida Ya tenemos Chicos Fantástico Tío Hemos triunfado Pero vamos Cosa mala No me lo puedo creer Tío Las cosas La suerte Este es mi año Este es mi año Voy a FR Por capítulo O sea De tres capítulos Como grabados Voy en todos los capítulos Minimum a FR Es flipante Tío Que me saco siete En tres capítulos ¿Entendéis? La locura que es También hay que decir Que me pegué dos meses Ya digo Desde que salió el banner De Tifa Los dos últimos meses Del año Me lo he pegado Sin que me salga Nada De FR Ni BT Nada Y ahora estos dos O sea En estos tres primeros días Ya me han salido siete O sea Que yo creo que es Para compensación de eso Tiene pinta No sé O eso Estoy teniendo una suerte De la hostia Que también puede ser Por fin ¿No? Por fin algo de suerte Dicho esto Pues nada más chicos Lo voy a dejar aquí Y mañana pues seguiremos Dándole caña Con Final Fantasy 5 Y dentro de tres días Volveremos con Con el siguiente evento De este juego ¿Vale? Que viene Rivia La FR de Rivia A ver si la podemos sacar Dicho esto Por nada Muchas gracias a todos Si la chica de 8 Se despide este capítulo De 600 O si no Como me acuerdo Que sea de DC Y Final Fantasy Pero miren Como si les ha gustado Podéis compartir Y suscribiros A los siguientes capítulos Pues continuamos Donde la caña A ver hasta el próximo Adiós chicos Adiós Adiós Adiós